Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es mi columna Fuego y Furia, publicada en el diario ADN. El mundo parece haberse ido acostumbrando a las medidas económicas y políticas que el presidente Trump va tomando día a día para revertir el orden y la tranquilidad con que se manejaba en el comercio y la gobernanza universal. Pero como cada vez las medidas son más atrevidas y provocadoras y causan más y más daño, resulta conveniente acercarse al libro de Michael Wolff, Fuego y Furia, de 366 páginas, editado por Planeta, que hace una cruda escanografía sobre cómo actúa el presidente de los Estados Unidos. Solo leyendo renglón por renglón de este libro y verificando el trajinar durante el primer año de gobierno de Trump, podemos entender la peligrosa clase de individuo que hoy dirige a Norteamérica. Aunque cualquier parecido con lo que el mundo de 1933 hizo cuando fue aceptando sin chistar semana tras semana, mes a mes, lo que Hitler provocaba estructurando en Alemania un régimen de terror, puede ser posible con Trump el asunto parecería más grave. Según Wolff, el presidente de los Estados Unidos, no tiene idea de administrar un gobierno. Toma decisiones absolutamente temperamentales, casi que de niño malcriado, cuando no es que resultan fruto de un sentido comercial primitivo en donde solo la satisfacción de la ventaja en el negocio, parece buscarse como meta. No mide las consecuencias de ninguno de sus actos, y quien trata de impedírselos usando argumentos de razón, más temprano que tarde es despedido como funcionario de la Casa Blanca. Hasta ahora solo parecen haberle resistido su hija y su yerno, el hábil joven judío que no vaciló durante la campaña en relacionarse con la embajada rusa, y quienes ejercen un poder casi de brujería sobre el peligrosísimo presidente de la mayor potencia mundial.